Bueno, hola a todos, en el próximo video tutorial quiero enseñarles todas las aplicaciones de serie que tengo Pues como ya ven es un iPod de tercera generación con iOS 5.01 Entonces, primero que todo quiero mostrarles pues todo el conjunto de aplicaciones que tengo Entonces tenemos Activator que es como pueden ver es un tweak que nos permite con solo gestos activar diferentes cosas de nuestro dispositivo Entonces para esta digamos yo le hago así a los iconos, me abre la multitarea, hago así, se bloquea el dispositivo Esto es muy útil en cuanto, pues si quieres evitar la pereza puedes hacer esto Bueno, el segundo tweak es Barrel, el cual nos permite mover de diferente manera nuestros iconos, o sea el desplazamiento Entonces tiene como 22 movimientos diferentes Entonces pues para que lo vean Barrel, entonces estas son descargadas de serie Color Keyboard, no se si lo vean Es el que nos permite tener nuestras teclas o nuestro teclado con color Bueno, por otra parte tenemos Display Recorder Que pues es una aplicación que nos permite O sea que nos permite grabar lo que esta sucediendo en nuestro dispositivo Aunque les digo que esta come mucha RAM Entonces porque tengo esta Porque esta es la que me permite agregar esta manzanita que ven ahí, si Entonces, bueno, eso es por esa parte Tengo Display Recorder Si se vean bien listos Float Flotation Flotation Es Es Esta que nos permite El La Nos permite Bajar el centro de notificaciones Pero baja de una manera diferente Ya que Como ven Baja El Screen Si Por otra parte tenemos Infinidog Que es uno Que nos permite tener Todos los iconos que quieras en tu Doc Entonces es muy útil y además se complementa con la aplicación Overflow Ya que nos permite tener este efecto de Coverflow en nuestro iPod o en nuestro iPhone Igual estas aplicaciones son totalmente compatibles con Siri Tenemos iRetina, que es un tema de SV settings Que se ve estilo IOS 5, guarda todos los lados Igual acá pueden ver los iconos, no sé si los vean bien Pero es excelente Bueno eso por ahí, Retina Motion Nos permite darle diferentes efectos a nuestros iconos Como se evita lo pueden ver que giran Entonces es muy útil Ya que, pues si le quieres dar un poco de personalidad Esperemos a que aparezcan los iconos girando Acá pueden ver que los iconos giran Aunque también tiene diferentes movimientos Como son zooms, thrash Diferentes movimientos que tienes Y también que va cambiando de forma y eso Pero pues yo lo dejo nomás en rotar Para que no me consuma mucha rama Music Center Music Center Es acá en el centro de notificación El cual nos muestra acá la música Como ven Entonces es muy importante Pues si lo quieren tener en el centro de notificaciones Aunque yo no lo uso mucho Tenemos Spring to Maze Que nos permite modificar iconos Todo Todo no es nuestro dispositivo Entonces como podemos ver acá Todo, pantalla de bloqueo Iconos, carpeta Igual podemos modificar el status bar Podemos modificar diferentes cosas Además como ven el efecto Del Spring que es este Es de acá Le damos en animaciones Y acá animación Animación TV antigua Entonces esto es Y finalmente Winterboard Que nos permite meter temas Como estos Igual ahí tengo un tutorial Por aquí lo voy a dejar En el cual puedes tener temas HD y SD En tu dispositivo Entonces nos vemos hasta un próximo video tutorial Espero te haya gustado Muchas gracias Comenta, suscríbete Por favor Pues si desean más tutoriales Sobre iPod, iPad O iPhone Pues comentan y se suscriban Y dan un like Muchas gracias Espero que les haya servido Este video tutorial Y pues quiero Que me Que me digan De que videos hago Pues para colaborar Igual ya salió El 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 jailbreak Para iPhone 4S Y iPad 2 Entonces lo pueden ver En mi página Y pues nos estamos viendo Suerte Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video